El gobernador José Antonio Galifayat y el alcalde Luis Van Serrato anunciaron la realización en Puebla de la Cumbre Mundial Smart City Expo Latam Congress, que se realizará del 11 al 13 de agosto en el Centro Expositor, esto para diseñar estrategias que impulsen la transformación de ciudades inteligentes y otorgar mejores condiciones de vida a los ciudadanos. Puebla es sede una vez más de Smart City Expo Latam Congress, del 11 al 13 de septiembre. Escucharemos a expertos en temas de innovación y gestión urbana, decíamos así, como representantes de ciudades y gobiernos de distintos órdenes y de diferentes latitudes. Recibiremos también a representantes de la sociedad civil, del sector empresarial, académicos, estudiantes y personas interesadas en conocer e intercambiar puntos de vista y buenas prácticas que contribuyan a consolidar, como lo señala el lema del Congreso de este año, comunidades colaborativas, territorios inteligentes. Porque justamente de esto se trata, de consolidar territorios en los que se promueve la toma de decisiones a partir del consenso y la coordinación, pero sobre todo de la colaboración. Solo de esa manera nos convertiremos en verdaderos agentes de transformación. El paradigma ha cambiado. Hoy necesitamos poner en práctica modelos de gobernanza, decíamos, modelos de cercanía con la gente, en los que el sector público, de la mano de la sociedad y el sector privado actúen en conjunto en la reconfiguración de ciudades pensadas para las personas. Entusiasma que por segunda ocasión Puebla sea sede de América Latina. Porque necesitamos tender puentes de colaboración para reinventar nuestras ciudades que tanto tienen en común el beneficio de cada vez más personas. Para Reto Diario, Violeta García Rojas.